Te equivocas tú, te equivoco yo El mundo crece en el error Te perdonas tú, te perdono yo El mundo crece en el amor Si mi paloma no puede alzar su pelo Te lloraré Te llorarás Te lloraremos Te lloraré Te lloraré Te lloraremos Contaminas tú Contamino yo El mundo crece en el mismo Si tu paloma no puede alzar su pelo Te lloraré Te llorarás Te lloraremos Te lloraré Te llorarás Te lloraremos Te lloraré Te lloraré Te lloraré Me torturas tú Me entristezco yo El mundo crece en el terror Me libero yo Me libero yo Me libero yo El mundo crece en el amor Si mi paloma no puede alzar su pelo Te lloraré 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 Muchas gracias Bueno, vamos a hacer un Un pequeño break ¡Éjale! 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 ¡Éjale!